Tapatío que se respeta sabe que en la Feria del Cartón del Parque Morelos encuentra todo lo necesario para el Día de Muertos y uno que otro antojito para los vivos. En el occidental nos dispusimos a recorrerlo y encontramos ofrendas miniaturas que representan lo mejor de nuestra gastronomía mexicana. Enchiladas, pozole, tacos, elotes preparados y pan dulce son algunos de los alimentos que pudimos apreciar. Así también encontramos algunas bebidas muy queridas por los mexicanos donde destaca el tequila, la cerveza y algunas botellitas de refrescos. En nuestro camino también se atravesaron las tradicionales calaveritas de azúcar y su presentación de chocolate, las cuales puedes personalizar con el nombre de alguien especial sin ningún costo adicional. Preparar un altar de muertos requiere una serie de elementos, las calaveras, el acerrín, las velas, el papel picado y las ofrendas son algunos de ellos. Es tanta la preparación y los colores que invaden esta fecha que algunas personas han expresado que esta festividad es tan importante como la navidad. Si te gusta todo lo que simboliza el día de muertos, entonces no te puedes perder la feria del cartón que estará disponible del 15 de octubre hasta el 7 de noviembre en el Parque Morelos en Guadalajara. Y si no tienes planes de ir a comprar, el solo hecho de recorrer esta feria es una experiencia cultural que ningún tapatío se debe de perder.